¿Qué es la participación ciudadana? Facilitar la participación ciudadana es un ejercicio que todos los gobiernos deberían de implementar, a todos los niveles. Entonces, esa es la importancia. Una ciudadanía que puede participar y que está interesada puede hacer muchas cosas y este evento es una evidencia de ello. Ahora, respecto a los retos, coincido mucho con Héctor. Francamente, nos batiaron por cuestiones de exámenes finales. Fue un reto sumamente agradable, eso sí. Aprendimos definitivamente muchas, muchas cosas. Por ejemplo, que no teníamos una formación, al menos académica, respecto a cómo entender o interpretar los datos de las declaraciones. Entonces, tuvimos que ahí estar checando, explorando los datos, tal vez un poco más, con más detenimiento. Y sí, ese fue el reto principal. ¡Suscríbete al canal!